Es decir que me pareció nada cierto que hoy se esté dando una coordinación y un sentimiento muy puntual a cargo en principio del Secretario de Gobierno sobre lo que es el área de seguridad y preservación de justicia. Se nota que empieza a darse un cambio de estrategia también en lo que es el sector ejecutivo de seguridad. Habría que también y poder esperar a ver puntualmente cuáles van a ser las acciones a seguir, los compromisos. Yo sigo sugeriendo y así lo hemos comentado todavía con el Secretario de Gobierno en el sentido de que se tiene que hacer una agenda muy puntual para enseñar cuáles son los compromisos del Estado y a los municipios en principio del poder ejecutivo, del poder judicial, para poder cada uno poner claros estos compromisos, hacerlos públicos, involucrar a la sociedad y entonces sí, en esa agenda que el ciudadano tenga claro quién está cumpliendo los compromisos, qué le tocaba hacer a cada quien y quién está haciendo lo mismo, hablando de municipio por municipio. Entonces sí creo que esto es importante para que entonces podamos tener con mucha claridad quién está haciendo la tarea o quién está fallando las estrategias. ¡Gracias!